de hablar que la mamá de carol al principio me tenía la mala les voy a contar me tenía la mala señores porque se va a ser un pasado oscuro como todos claro que se sabe por eso que tenía obviamente que no pero yo no me había metido con los amigos tuyos entonces tu mamá no me tenía la mala por eso apenas terminé diciendo otro nombre como echado oiga le puede decir una cosa relájense normalicen todo todo está normal yo soy reabierta y soy relajada de verdad que no me molesta nada entonces seguimos pero bueno si hay que hablar de eso porque tu mamá al principio me tenía la mala porque claramente sebastucho había tenido un vacilón con maria lena y maria lena la amiga mía entonces obviamente complicada y una vez yo fui a la casa de ella y me hicieron sentir incómodo de maldad de maldad yo dije es demasiado frente a mí cuando a mí no me cae alguien muy bien yo la tiro plena y hago hasta sentir no mal pero sí como que tiro mis pullas a las personas mi mamá también es así que fue lo que te hizo sentir como raro amor que fue que hicieron ella había un perrito entonces el perrito me estaba ladrando y la mamá de carol sale y dice que ahí dijo el nombre de tu ex al no sé qué no lo he ladrado así amor yo no me acuerdo de eso a mí me gusta lo difícil tranquila que yo pronto lo damos de verdad me acuerdo de eso me sé que era otra cosa pero no me abatiraba cule pico le pues así porque así pero ah pero ya ya me tiene la